Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paola, para los que no me conocen, pero pueden decirme Pau. Y hoy estoy con... María Moñito. Con Patricia, hello. Y vamos a estar haciendo el Jodek Challenge. Edición cuarentena. ¡Yay! Edición cuarentena. Fue como las 8 de la mañana, señora. O antes. Porque estoy trabajando desde mi casa, entonces estamos haciendo esto de que antes de que empiece mi trabajo. Pero gracias. Es muy temprano. ¡Vamos a empezar! La primera. ¿Qué? No, Paola. ¿Estás listo? ¿Cuál es tu posición? ¡Bien! ¿Cómo diablos? ¿Estás listo para ganar PMI? Sí, ya les va a duele. Ya no llego, pero no así. Lleva normal. ¿Qué the fuck? Mi boca está muy cerca. Ya no, y vamos a cambiar. Porque la estamos haciendo con la mariquera. Bueno. Ah, no, ya. Ahora que me tienes un caliente. Bueno, pero ya me hace un descanso. Ok, vamos. Uno, dos, tres. ¿Por qué no se mueve acá? Oh, no, mira. Así. Eso es. Mira, qué vista. ¿Te amaste? Sí. Sorry. Ok, ¿qué es lo que nos da? Creo que. ¿Cómo te dijiste que esa era la más fácil? No quiero ver las otras. Parece que... Vamos a tratar. Uno, dos, tres. Vale, dos, tres. Eso es lo que podemos hacer. Claro. Claro. Sí, no me hagas caído. Ok, sí, por favor. Tengo un punti que todo. ¿Ya? Sí. Ok, se me chila mal. Ya. Bien. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué le pongo? Espérate Ajá Ajá El otro Ay, ¿cómo yo te piso? Mierda Ok, dale Ya todo rápido Oh my god, ¿se es su skin? ¡Sí! Espérate ¡Está muy bien! En mi pala Cuidado ¡Ay! ¡Pobre, se queda limpio! ¡Dale! ¡My pack! ¡My pack! ¡Fuck yeah! Ok, I guess we're better ¡En mi pala zoom Mi pala zoom ¡Yú... ¡Skinny flick! Tu pinta Pero se una образом porte ¿Y cómo crees que abro las manos? Muy fuerte Dale Qué extraño, se siente en mi culo En mi culo Espérate que el que ahora tu me lo está bajando A ver, no lo vas Espérate, espérate Espérate, ok, entonces tu me hablas y yo no puedo sin pulso Yo te empujo Yo te empujo Yo no puedo hacer eso Ya lo hiciste tú, pero ahora estamos muy lejos Quédate ahí Quédate ahí No, 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 no Creo que no puedo mover mi dedo No te caer No No Ay, mi espalda ¿Lo podemos? Me lo rompé ¿Y qué es lo que hacemos? Un video No, no, no Pero para qué, para salir, no vete de ahí ¿Y qué pasa? ¿Tú quedaste arriba? ¿Por qué no? Oh Dios No, 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 no Perdón, mamá Ay, Dios mío ¿Tienen que? Y después se va a la foto Tus piernas dan muy... Smile Yo no sé, creo que te estoyätze ¿Pero tiene que decir Los pies no dan así, gol No, el brazo es un corto Dtime Dame el pie ¿Por qué no te vas a cantar? Sube el pie Y lo pinta a mí ¡Oh Dios, qué bien! Vamos a agarrar un pie y un brazo El otro Una, dos, tres Loca, hay que tus pies afuera de tu brazo, tu pierna Una, dos, tres Es que yo no puedo estirar más de ahí Ya, dale, estira bien ¡Yee! ¿Por qué te vas a cantar? ¿En qué? No, no No te vas a cantar ¿No te vas a cantar? ¿Por qué? ¡Oh, qué es! ¡Oh! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ah! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ahora no rompo! ¡Ah! 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 ¡No me suba la blusa! ¡Ah! ¿Qué? ¡No me hagas! 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 ¡Ay, lo que tiene que ver las brazos no necesitan tanto! ¡¿Qué? ¡No me hagas! ¡F**k! ¡F**k! ¡Mi doña! ¡Look! ¡I went down hard! ¡Oh, mi doña! ¡Yo caí así! ¡No me hagas! 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 Ok, supongo que es que no es tan fácil. ¡Uf! ¡No me hagas! ¡Si! ¡No me hagas! Pero si es que yo creo que también puede. ¿Tú lo harás? y si lo hacemos me va a pedir ya 1, 2, 3 ok, si no hagas raro ahora como los dos va a ser peor ¿cómo pagas nada? y ahora ponte ponte en pose ya de pie si, ya, y ahora pega de pie pero la que te tiró yo la pegué 1, 2, 3 ¿estamos haciendo esto? si, baja ¿tú también? ¿también ya? si, muy bien ok ok, adelante en los pies ok, estoy listo estoy listo, estoy listo poco estoy muy bien dale, no, tu puedes poner la exacta, apoyate ahí en el tratante tu puedes, entonces te voy a ayudar a su subir no, yo no puedo subir si o sea, de ahí, me da mucho miedo la puedes seguir así, tú no imaginas que estira las piernas es un chumifra cállate tranquila espérate espérate no te rindas tú lo estás haciendo bien te lo estás haciendo tan no te vas a caer para adelante para mi culo, para tu cara en mi cada vez no te puede caer la otra cálmate una dos tres no te rindas no te rindas algo así espérate fuera mi excelente espérate 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 no te rindas espérate 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 Tú, y tú, cuando es Rita se deja cuando yo soy yo Oh Dios Hola Ahora, ¿por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué? Ah, ¿pues estás junto conmigo? Claro, yo hubiese hecho un video contigo ¡Ay, ay, ay! Cuidado si te rompo la espalda Ay Dios Me vas a depender No, no, no Ya, decílo Dios quiera Ya Ay, ay, ay Sí Oh, la que mentira A propósito Ok, señoras Eso fue todo para el video de hoy Espero Catching my breath Espero que les haya estado menos struggling Bueno, yo puedo Denle like por todo nuestro esfuerzo Denle like Suscríbanse Hashtag yo me quedo en casa Quédense en su casa en cuarentena Suscríbanse y vean todos mis videos Exacto, y tú un buen momento para ver todos los videos de Pau Y activen la campanita Bye, cuídense Bye Los queremos Los queremos Los queremos Los queremos Noticias ¿Cuídense Tienes 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 Gracias.